Música Oiga que bonito mi gente y que bonito de madre se hizo, mira ya toda la gente en la neta Que chingón se lo están pasando compadre Antes de la truva dice mi compa, a ver si quiere ir a estar a regresar Vamos a seguir avanzando oiga Y márquenle compa Félix Música 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 Música